En la cárcel, trabajando con los detenidos, conocí a un muchacho que estaba preso injustamente. Un accidente donde hubo una persona que era su esposa, muerta, herida, que después muere. Y entonces se lo acusa de... No estaba acusado de haberla matado, pero casi, y no tenía los recursos. Entonces, bueno, buscó un poco ayuda en mí y él me habló de un obispo, que era el de Neuquén, tal de Nevares, a quien él admiraba y quería mucho porque cuando él había... Él era de Gran Buenos Aires, cuando él había hecho la conscripción, el servicio militar obligatorio, que era en esa época, le había tocado en Neuquén. Y ahí conoció al obispo porque había sido encargado del club del soldado que el obispo tenía en el obispado para los soldados. A raíz de que había conocido a don Jaime, don Jaime me invitó a venir a Neuquén, ese verano que estábamos echados de la cárcel, esperando a ver si podíamos arreglar y volver a entrar a trabajar en el penal. Y entonces me vine a dedo, porque no tenía recursos y aparte me parecía una experiencia linda. A dedo nos vinimos para... O sea, nos vinimos porque vine con otro compañero del seminario hasta Bahía Blanca y después de ahí me vine en el tren. Bueno, y llegué al obispado, conocí al obispo. El obispo salía para el interior, para el norte, era enero, y entonces me invitó a acompañarlo en su famosa camioneta estanciera y recorrimos bastante la zona de Piedra del Águila. Después fuimos a San Sebastián el 20 de enero, después a la zona de Aluminé, Rucachoroy. Y yo quedé deslumbrado. Cuando viene el golpe de estado del 76, los militares empiezan a buscar antecedentes de todo el mundo en los gremios, en los partidos políticos, en los barrios, de todo el mundo que podía no pensar como ellos. Y entonces, ahí caímos nosotros, los dos seminaristas, con un grupo de empleados, por haber cuestionado la situación carcelaria. Porque cuando cuestionamos las necesidades de los presos, descubrimos también, en determinado momento hubo un motín en el año 73, y nosotros, yo tuve directa participación, no en el motín, sino en buscar una solución. Y descubrimos un montón de negociados, que yo siempre pensé, y no me arrepiento, pero pensé que cuando uno descubría algo que estaba mal, había que hacer la denuncia a la justicia. Yo la hice, claro, los acusados eran dos coroneles del ejército que habían sido jefes anteriormente. Cuando vienen los militares en el 76, a tal punto se comprobó lo que habíamos denunciado, que uno de estos coroneles fue sancionado por el ejército. Entonces, todo eso hizo que nos acusaran de marxistas, y de que éramos subversivos, qué sé yo. Y a mí, concretamente, trataban de meterme miedo. Muy mal, en un momento, esperaron a mi hermano, el mayor, que volvía del trabajo y le dieron una paliza. En poco tiempo secuestraron a mi papá, lo tuvieron tres días, con un mensaje. Que yo no haga más nada por las cosas justas, porque si no, me iban a matar. Y entonces, el obispo, que era Monseñor Plaza, me dijo, mira, yo creo que hay que tomar precauciones. Y entonces, ¿dónde iba a ir? Entonces, don Jaime, que le había contado yo, me dijo, mira, si querés venir a Neuquén. Yo pensaba venir un mes, dos meses, hasta que se aclarara. Digo, esto se tiene que aclarar. Yo decía, dos meses en Neuquén, me encanta. Y llegué en agosto del 76. Tanto que los primeros meses estaba ahí en el obispado y ayudaba en alguna capilla que hiciera falta tapar algún agujero, porque yo no podía agarrar ninguna responsabilidad y a los tres meses irme. Esto era para largo. Y ya empecé a agarrar responsabilidades. Y desde el año 76, hace 36 años. Llegué a Neuquén y, bueno, empezamos a acompañar a don Jaime. Lo primero que hice fue, o sea, después de estar ese tiempo ayudando en el obispado, casi un año, organizar los seminaristas de la diócesis como un trabajo. Y después ya empezamos en... A mí siempre me llamó el tema con la gente más humilde, más... Hasta el año 86, en que comienza la obra de Piedra del Águila, la construcción de la represa. El pueblo de Piedra del Águila era un pueblo muy chiquito, donde venía un sacerdote desde Junín, recorría toda esa zona, el padre Antonio Mateos. Pero con la construcción de la represa, casi 12.000 personas iban a instalar a vivir ahí, en la represa, en la villa al lado de la construcción de la represa. Y entonces el padre Mateos dijo, acá tiene que haber un sacerdote estable, para toda esa gente que viene de afuera y va en el medio del desierto y van a estar acompañamiento. Y le pidió al obispo que a él le parecía que fuera bueno que fuera yo. Y el obispo me dijo, y fui encantado. Y estuvimos siete años. Había en Villa Langostura dos sacerdotes italianos, uno de ellos, el menor, pero con mucho problema de salud, le pidió a don Agustín Radarizani. Don Jaime vivía, pero ya se había jubilado. Los sacerdotes, el enfermo, pidió ir a morir a su pueblo. Y su hermano pidió ir a acompañarlo. Bueno, nosotros le insistimos mucho a su hermano para que se quedara. Entonces él dijo que sí, que se quedaba en Villa Langostura, pero él quería ir a acompañar a su hermano a Italia. Entonces le pidió al obispo un sacerdote que los reemplazara hasta que él volviera. Y entonces don Agustín me dijo si quería ir. Y yo, sí, le dije yo. Y dice, no sé cuánto se va a quedar. Ni le preguntes. Digo, sí, ¿qué se va a quedar? Un mes, dos meses después. Y yo decía, se queda dos meses mejor. Dos meses en Villa Langostura. Encantado. Cuando se fue, mandó a decir que había decidido no volver. Y entonces el obispo me dijo, mira, ¿te podés quedar hasta que consiga quién? Sí. Y dije yo, bueno, tardó 15 años en conseguir quién. Y esta parroquia y la parroquia de Vista Alegre tiene toda la costa del Neuquén, del río Neuquén, desde Nueva España hasta el dique Ballester. Yo tengo toda esta gente de la costa que son comunidades muy lindas, de gente muy linda. Y hace seis años que estamos caminando acá juntos. Este Neuquén me parece distinto, con desafíos distintos, del que yo llegué hace 35 años. Pero tan apasionante y tan lindo como cuando llegué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!